Yo cantar du barriero Y eche un cantariño guapo Tengo un descanso en un medio Para decir arrefajo Para decir arrefajo Ay, elelu, ay, la, la, la Y arriero no camiño Y arriero no lujare Se eche un arriero morre Que camiño hay de tomar Que camiño hay de tomar Ay, elelu, ay, la, la, la Que camiño hay de tomar